Y esta es la orquesta del vacilón y que se diga como casino no hay dos Para vos, hechicera Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal En un barrio de mi pueblo, se digan como las seis Se ha presentado el demonio, dando salto en el bate Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal Peréfono de la villa, que de la iglesia vieron pasar Adentro Santa María, con un coro celestial Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal Venía para después, la esencia de un toro bravo Tenía cara de ángel, y la reina me ha dejado Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal El paibar a mí me dijo, que me quieren amarrar Le digo a Santa María, que me venga a liberar Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal Y bueno, este casino, sonando para dos Y en concierto en vivo Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Que es el terrible animal Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal Santa María, líbranos de todo mal, líbranos señora Es el terrible animal